Amigos de Estilocracia, les dejamos un video bastante entretenido de nuestro proyecto Creepycracia. Agradecemos todos sus consejos, nos han sido muy útiles para desarrollar el canal. En esta semana les hablaremos de varias historias reales que terminaron mal, pero muy muy mal. Si ustedes creen que tienen mala suerte, por favor vean el video que les dejo en el link de abajo y al final del video. Les quedará claro que por mucha mala suerte que tengan, siempre hay alguien que los superó, llevándolos a historias trágicas pero también hilarantes. No se pierdan de este nuevo video. Tiembla, Dross, llegó Creepycracia.